¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado nuestra entrevista hoy aquí en Telebuendía es con Álvaro García, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, es gusto mío. Estuve repasando varias entrevistas a distintos ministros, en particular a aquellos que manejan las inversiones más importantes o que su cartera tiene los desafíos más importantes para este periodo. Y todos hablan de la articulación con la OPP, del rol que va a desempeñar su oficina. A los efectos de las actividades de gobierno, parecería que fuera a funcionar una especie de superministerio. ¿Hay algo de eso? No, la diferencia de OPP con los ministerios, con los otros ministerios, primero, es una oficina de rango ministerial. Participamos del Consejo de Ministros. Pero la gran diferencia es que es transversal. O sea, se ocupa prácticamente de todos los temas. Podría llegar a ocuparse. No tiene un cometido específico como tiene en cada uno de los ministerios. Sectorial, digamos. Ya sea económico, ya sea social, ya sea más relacionado con infraestructura. Entonces hay una serie de temas en los cuales participamos. Y participamos como oficina desde temas económicos, temas sociales, temas de infraestructura, temas culturales, a veces en algún caso. Lo que parece es que desde la Oficina de Planeamiento y Presupuestos va a estar la decisión de aglutinar o de tomar las decisiones más importantes estratégicas, por ejemplo, en cuanto a la realización de inversiones. Yo diría más bien trabajar en colaboración. Y colaborando con esa mirada transversal. Por ejemplo, en el caso de las inversiones en particular en infraestructura y relacionado con lo que hablamos durante todo el año pasado, en campaña electoral, la necesidad del Uruguay de avanzar en infraestructura, dijimos la necesidad de tener un inventario completo de las necesidades de infraestructura en Uruguay. Y en ese sentido, la OPP va a implementar por primera vez en este presupuesto nacional, en este proceso que se inicia ahora, el Sistema Nacional de Inversión Pública. Que es un sistema informático que está en todos los ministerios, las empresas públicas, los gobiernos departamentales, a través del cual se cargan todas las inversiones de infraestructura que necesitan hacer esas diferentes entidades. Y, bueno, por primera vez el país va a tener un inventario completo, resumido, con buenos detalles, a través de este sistema que arranca ahora y va a seguir siendo mejorado en el futuro. Claro, pero ¿quién toma la decisión o la iniciativa de qué obra de infraestructura se realiza primero y cuál se prioriza? Se toma de manera conjunta, porque, digamos, una obra de infraestructura, cualquier inversión, hasta inclusive en una empresa, la decisión, hasta en una casa, la decisión para tomar una inversión, para hacer una compra de un bien durable, digamos, pasa por muchos factores, por varios factores de evaluación. Una evaluación económica, que efectivamente sea conveniente, una evaluación financiera, en el caso del Estado una evaluación social, hay que hacer una estructuración jurídica, pasa por diferentes aspectos. Y, obviamente, en materia de lo financiero siempre hay restricciones, nos pasa a todos, las necesidades siempre superan a los recursos que tenemos. Por lo tanto, teniendo el inventario completo, lo que hacemos es ir tomando prioridades. Y las prioridades se van definiendo de manera conjunta. De hecho, en el caso de las empresas públicas, bueno, estamos teniendo ya, con el Ministerio de Economía, diversos contactos, a efectos de ir viendo el primer mapa de inversiones para estos 5 años, y se trabaja de manera dialogada. ¿Y por dónde van a ir las principales inversiones? Bueno, todavía no lo tenemos en el caso de las empresas, no lo tenemos planteado. Ha habido fuertes inversiones en los últimos años, tenemos que ver, bueno, efectivamente, si esas inversiones en las cuales se ha avanzado en los últimos años, ya nos dejan al país en una plataforma, en la cual ya, en algunos casos, haya que hacer mantenimiento, etcétera. O sea, que lo que ustedes están visualizando es que había cuenta de las inversiones que se realizaron en el pasado periodo, algunas de las cuales, ya lo dijo Astori en esta misma silla, se van a revisar o eventualmente se verá, lo que usted decía, si se priorizará o no. Quizás no haya tanta inversión de las empresas públicas y sí apostar más a la infraestructura del país. ¿Está bien lo que interpretó? Puede ser, sí, 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 puede ser. Todo esto tiene que estar enmarcado dentro de las necesarias restricciones fiscales que vamos a tener en el presupuesto, ¿verdad? Entonces, eso va a estar dentro de todo el paquete completo. Esto no puede haber una mirada parcial, sino que hay que mirar el presupuesto globalmente. Pero para que la gente lo entienda, quizás no va a haber una obra tan importante como la que se realizó en la planta ANCAP, por decir, una en el pasado periodo de gobierno, pero sí apostar más al desarrollo de las carreteras. Claro. Entonces, los recursos del país no van a ir apostados a las empresas públicas, sino a obras de infraestructura que son para el país. Sí, en este momento yo no podría decir exactamente va a ser en esto o en esto, pero sí lo que puedo decir es que ha habido, después de un retraso muy grande en construcción de infraestructura en el pasado en el país, en los últimos años hubo un avance importante. Esas obras, varias de las obras que realizó ANCAP, la desulfurizadora o la inversión en fibra óptica, nos posicionan hoy en un lugar en el cual Uruguay está en un lugar de privilegio, en el caso, por ejemplo, de la fibra óptica. Por lo tanto, no se visualiza en esos campos necesidades de inversiones fuertes. Y, bueno, eso sería positivo a la hora de la elaboración del presupuesto. Y en la pérdida de la asunción del nuevo gobierno hubo reunión con organismos financieros internacionales, un ofrecimiento de casi 5.000 millones de dólares que se garantizan para que el país invierta en obras de infraestructura, pero también en otras cuestiones. ¿Se va a utilizar todo ese dinero? Bueno, acá me voy a remitir a una frase del Ministro de Economía, Daniel Astori, que lo dijo ese día. Uruguay, en función de todo lo que ha realizado en los últimos años, tiene una cosa muy positiva hoy, hay un elemento muy positivo. Somos grado inversor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ante el mundo cualquier persona dice, bueno, es seguro invertir en Uruguay. Ya sea en comprar papeles de deuda uruguayos o venir a invertir acá en el sector real de la economía. Eso implica que Uruguay tiene disponibilidad de financiamiento. La restricción del país no va por el lado de financiamiento, no va por el lado de quien le quiera prestar plata. Ahora, esto es como una familia. Uno puede tener posibilidad de financiarse, pero tiene que mirar el bolsillo, tiene que ver hasta dónde puede ir. Entonces, una cosa es las posibilidades y las ofertas de financiamiento y otra visión es la visión de hasta dónde se puede gastar de ese financiamiento que está disponible. Siempre es muy bueno tener financiamiento. Hubo otras épocas en el país que no había financiamiento. Directamente nadie quería prestarle al Uruguay. O a otros países, hoy mismo un día le sucede eso. Eso es muy bueno tener financiamiento. Pero siempre es bueno saber hasta dónde ir, hasta dónde utilizar ese financiamiento, ese crédito que el país tiene. Para el desarrollo de estas obras de infraestructura, ¿qué rol va a jugar la Corporación Nacional para el Desarrollo? Un organismo que usted conoce y mucho, ¿no? Sí. Bueno, de alguna manera fuimos diseñando un rol ya en los años que nos tocó participar, ir separando funciones, ¿verdad? Y en este periodo, en el marco del llamado Sistema Nacional de Competitividad, la Corporación Nacional para el Desarrollo la visualizamos exclusivamente como una institución destinada al apoyo en infraestructura, como una agencia de infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ha generado una expertise, un conocimiento en los últimos años relacionado con lo que ha sido la Corporación Vial del Uruguay, con la realización de diversas obras, entre otras, todos los liceos y las escuelas a través de lo que ha sido la administración de fondos de la ANEP, etc. Entonces, tiene un rol importante la corporación porque cualquier organismo puede contratar con ella porque es una organización estatal y tiene posibilidades de facilitar procesos para la construcción de infraestructura. En particular, en dos aspectos. Un aspecto es el aspecto de estructuración de los proyectos. Recién hablábamos de financiamiento, veíamos cuánto se podía usar de ese financiamiento. Por ejemplo, anteriormente hablábamos de un inventario total de proyectos. Ahora, para pasar de ahí a hacerlos, hay que, esos proyectos, ese inventario total, hay que hacer una priorización y después hay que estructurarlos. Hay que decir, bueno, ¿cómo vamos a presentar este proyecto para financiación? Lo vamos a financiar con presupuesto del Estado solamente. Lo vamos a proponer para que sea una participación público-privada. Y este último mecanismo de participación público-privada resulta ser muy importante. Por lo tanto, la corporación, redondeando la pregunta, en materia de estructuración de proyectos para prepararlos para participaciones público-privadas y en materia de la generación, la administración de fondos para financiar proyectos de infraestructura que existen en otros países, sin ir más lejos, Colombia, va a resultar de muchísima utilidad. Y yo sé que finalmente va a estar el nombre, pero ¿sería una mala señal que la oposición no votara el nombre de Fernando Caloia para estar al frente de la CND? Cada uno en el Parlamento va a tomar la decisión que corresponda. A mí me parece que es un excelente nombre. Ha hecho una fantástica tarea en el Banco República. Yo quiero recordarle a la población, a la audiencia, que el Banco República en el año 2004 estaba quebrado, técnicamente quebrado, del Banco País. Los pasivos, incluyendo lo que eran las carteras que se habían mandado al fideicomiso, las carteras más incobrables, los pasivos eran superiores a los activos. Una cosa que parece increíble. Y en 10 años el Banco tiene mil largos millones de dólares de patrimonio. Ha ganado varios premios en estos años internacionales. Y bueno, de hecho, hoy sí es el Banco País. Entonces, me parece que es un muy buen nombre para dirigir la corporación. Y además tiene un conocimiento profundo de los temas. Después cada uno tomará las decisiones que quiera cuando tenga que levantar la mano. Bien, le quiero consultar sobre este asunto. Usted mencionaba las inversiones en las empresas públicas. Quedaba bastante clara la postura de lo que van a ser estos 5 años de gobierno. ¿Habrá más coordinación? Eso parece estar bastante claro. Pero a su vez también, ¿habrá menos inversión? No específicamente vinculado al desarrollo de las empresas públicas. Pero ¿va a haber una directiva en el marco del funcionamiento de la mesa de empresas públicas, de esta coordinación que ustedes quieren hacer? ¿Va a haber una directiva de decir, bueno, se acabó la fiesta y no pueden haber más números rojos? No, no entendemos que haya habido una fiesta. Entendemos que hubo determinadas inversiones que llevaron a priorizar esas inversiones en ese momento. Hay que ver qué necesidad existe en este momento. Yo creo que sí que hay que mejorar la coordinación, sin duda. La medida de la mesa del presidente Entes tiene como uno de sus cometidos justamente favorecer a la coordinación. Esto sucedió, no es ahora, sucedió ya en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Nunca había existido coordinación entre los entes, seamos sinceros. Y se planteó ya de pique en el gobierno de Tabaré, el primero, una mesa donde se juntaban todos los presidentes de Entes. La utilidad que brindó esa posibilidad fue muchísima. Para poner ejemplos pequeños, quizás, aunque no son pequeños, nada es pequeño. En determinada localidad un ente tenía un local acá, el otro al lado, el otro al lado. Y sin embargo, a partir de esa coordinación se fueron generando locales en común, sinergia de costos, no duplicación de esfuerzos, coordinación de política. Yo creo que hoy la situación es otra. Y la mesa de presidentes de Entes, que se junten todos los entes, nos puede ayudar mucho, no solo a la coordinación, ¿verdad? No, sino al conocimiento de un ente por parte del otro de las cosas que está haciendo bien. A eso apostamos muchísimo. Por ejemplo, hay entes, los entes comerciales e industriales, tienen niveles de información, de análisis, de sus números, bastante más sofisticados que las entidades que tienen que ver con lo social. La de la educación, la de la salud, etc. Y sin embargo, la ANEP, ASE, el INAO, también manejan mucho volumen de dinero y necesitan elementos de gestión fuerte. Nosotros lo hemos dicho, lo repetimos, creemos que hay que salir un poco de esa visión del cumplimiento del programa financiero, de ver qué pasa con la caja de cada año, porque la caja es un solo rubro del balance de las empresas. Hay que mirarla globalmente a todas las empresas. Algunas de ellas han avanzado, hemos tomado contacto con algunos sistemas de análisis de información que tiene ANCAP, estamos tomando contacto con otros. Sabemos que UTE también los tiene y buenos. Y creemos que ese conocimiento que tienen puede ser aplicable para mejorar la gestión, que en definitiva implica dos cosas. Implica mayor eficiencia en el uso de los recursos y también implica que los bienes públicos puedan ser servidos por los servidores públicos con mayor calidad. Y no precisamente menos autonomía. Le voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo quizá doméstico, pero me pasó estos últimos días y puede ser muy ejemplificante para la gente. Hace poco mi madre se mudó y se mudó a la de una escuela. No importa la escuela. Y uno, como hijo, va los fines de semana a visitarla. Primer fin de semana, pleno sol, mediodía, todas las luces del patio de la escuela prendida. Qué raro esto. Se habrán olvidado, etc. Segundo fin de semana, otra vez, todas las luces del patio de la escuela prendida. Y bueno, no puede ser. La verdad que me parece que no tiene sentido que haya un gasto inútil cuando por otro lado se está planteando ahorro energético, etc. Bueno, voy a hablar. Vamos a ver qué podemos hacer. Y bueno, allá mi madre que es jubilada fue hasta la escuela. Habló con la directora y bueno, no sé si había desconocimiento del hecho, pero al tercer fin de semana que fui las luces estaban apagadas. Entonces, también pasa por ahí la cosa. También pasa por ahí. Pasa por algo que estamos también trabajando y que ha sido propuesto, creo, muy atinadamente por el Ministro de Trabajo, como la creación, digamos, o el fomento de la cultura del trabajo para el desarrollo, de cuidar mejor lo que hacemos cada día, de poner más atención sobre que podemos estar ahorrando un poquito en cada lugar y cuando ahorramos un poquito en cada lugar logramos mayores niveles de ahorro. Yo estoy seguro que en el Estado suceden esas cosas, todos las sabemos. Y me parece importante, cuento esta anécdota porque a veces uno habla medio en teoría y no se visualiza lo que se persigue y en realidad la eficiencia, cuando hablamos de eficiencia estamos hablando en eso, en no malgastar recursos sin sentido, ¿verdad? ¿Cuándo va a estar funcionando el Sistema Nacional de Competitividad después de que sea aprobada la iniciativa que enviaron al Parlamento? Bueno, de manera inmediata. ¿Cuáles van a ser las primeras acciones? ¿Cómo la gente se va a poder dar cuenta? Bueno, acá está funcionando el Sistema Nacional de Competitividad. Sí, buena pregunta, porque siempre la pregunta es esa. Es una pregunta y una necesidad, una aspiración que tenemos hace varios años, ya cuando estábamos en la Corporación para el Desarrollo. La gente se va a dar cuenta, el otro día estuvimos en Paysandú, Paysandú es una agencia de desarrollo local. La gente se va a dar cuenta cuando vaya y encuentre en determinados lugares o en la Internet o en lugares físicos, determinada cantidad de servicios y productos a los cuales puede acceder para mejorar la gestión de sus empresas. Ya hay mucha cosa hoy en día, pero todavía no está transparentada la manera que tiene que estar transparentada. Por eso queremos ir a un sistema. Hay varias agencias, por ejemplo, hay muchos programas que tienen que ver con la innovación, ¿verdad? Hay muchas empresas hoy, chiquitas, más grandes, que acceden, que pueden acceder a través de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación a apoyos para determinadas ideas que puedan tener para llevar adelante un proyecto. Existen los temas de las microfinanzas, en la OPP han existido, existen los fondos de garantía, o sea, las pymes hoy tienen un sistema que se llama Sistema de Garantía, SIGA, a través del cual pueden acceder a una garantía para pedir un crédito a un banco. Existe todo el tema del Fondes, existen varias herramientas. Existe el INEFOP con mucho dinero para capacitación. Queremos transparentar muchísimo más eso. Y eso se puede transparentar mucho más y ordenar también con mayor eficiencia al trabajo a través de la mirada de un sistema. Por eso mandamos el proyecto de ley de Sistema Nacional de Competitividad, para que la gente pueda visualizar en cualquier lugar del país, y quizá con esas antenitas que puedan ser organismos como las agencias de desarrollo local, que también queremos fomentar en cada uno de los lados, para que se esté pensando el desarrollo de manera integral y todos puedan acceder a, bueno, yo tengo un almacén. ¿Qué posibilidad tengo si quiero cambiar una heladera de, bueno, pedir una garantía para pedir un préstamo en el banco? O si somos varios productores chicos, ¿qué ayudas podemos tener para juntarnos y generar una marca para poder vender mejor, ya sea en el Uruguay o en el exterior? Ese tipo de cosas. El empresariado también piensa en el Sistema Nacional de Competitividad, y estoy seguro que muchos están mirando del otro lado y dicen, bueno, pero García, tengo una de las energías eléctricas que si bien en los últimos años ha tenido un crecimiento por debajo de la inflación, sigue siendo de las más caras de la región, ni que hablar del precio de los combustibles, el dólar no ha acompañado el proceso que ha tenido en Brasil, ¿eso no hace también a la competitividad? Bueno, son varios temas. ¿Son factores mucho más estructurales? Son varios temas, no, hacen sí, 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 hacen sí. La competitividad es una cosa compleja, no es sencilla, no es decir, la competitividad es el dólar, no. Bueno, la competitividad es lo bien o mal que hacemos las cosas como país, desde ya, digamos, de PIC, y hacer bien o mal las cosas... Dejar prendidas las luces es... Es hacerlas mal. Entonces, hacerlas bien o mal de PIC implica un montón de aspectos, un montón de aspectos. Obviamente un montón de aspectos que dependen de los propios privados, de las propias empresas, pero también hay necesidades de las políticas públicas de solucionar el problema. ¿Por qué una empresa chica históricamente no puede entrar a un banco a pedir un crédito? Por falta de garantía, por ejemplo. Bueno, y ahí hay que plantear una solución y la planteamos en el año 2006-2007, creamos el sistema, sistema de garantía y lo vamos a llevar adelante. También, por supuesto, tienen que ver los costos de los servicios. Y bueno, obviamente la mejora en la eficiencia también de las empresas públicas tiene que terminar coayudando en una mejora de los costos de los servicios. Cuidado con las comparaciones internacionales a veces porque yo conozco algunos de los países vecinos y están altamente subsidiados a veces de manera absurda, ¿no? Argentina. Claro, para comparar en algunos casos es incomparable. En el caso en particular del dólar, para no dejar ninguna parte de la pregunta sin contestar, el dólar desde hace muchos años en Uruguay tiene la política de la flotación, por lo tanto va incorporando a los movimientos internacionales. Obviamente puede haber en algunos momentos, nos ha pasado con Brasil que se despega en un sentido o se despega en el otro, pero lo importante es que aquí vaya el dólar acompañando las movidas y que no esté artificialmente fijado de alguna manera como estuvo en otros momentos históricos que después nos provocó crisis severa. Me acaban de informar por interno que me quedan 4 minutos y no quiero dejar de tocar algunos asuntos. Fondes, ¿cuándo van a enviar el proyecto al Parlamento? ¿Tienen una fecha planteada? No, ya está, ya lo está tratando. Bueno, con el proyecto definitivo, con las modificaciones y después de la discusión previa que se viene dando. No, el proyecto ya fue enviado. Así como se prometió en campaña, se enviaron 11 proyectos, creo que fue en total. El 2 o el 3 de marzo, se lo estábamos presentando a la bancada, se lo presentamos a la oposición también, tuve el gusto de participar de las dos reuniones y está en el Parlamento y en particular el proyecto del Fondo y lo está tratando diputados. ¿Y allí ya se define hasta qué porcentaje de utilidad del Banco de República se pueden llegar a aplicar? Y lo definirá el Parlamento de manera soberana. ¿Pero ustedes hacen una recomendación en ese sentido? La ley no dice nada, el mínimo no dice nada. ¿Pero establece un tope? Bueno, el tope ya está establecido en la Carta Orgánica del Banco, ¿verdad? El tope es el siguiente, es un tope razonable. Hay un máximo de utilidades que puede distribuir, ¿por qué? Y porque toda entidad, empresa, necesita no distribuir todas las utilidades que tiene para seguirse capitalizando y creciendo. En el principio de la iniciativa se estableció un mínimo y ahora se establece un máximo. Claro, no pusimos en la ley enviada al Parlamento, no pusimos un mínimo. Pero no quiere decir que el Parlamento no pueda discutirlo. Yo creo que, yo se lo dije al presidente Mujica cuando tuve la oportunidad de llevarle la ley, que me parecía que este punto era uno de los puntos que estaba bueno que lo discutiera en el Parlamento, porque hay que escuchar a todas las voces, digamos, inclusive a las del directorio del Banco República. ¿Se seguirán destinando fondos del impuesto de patrimonio a la compra de maquinaria vial para la reparación de la caminería rural? Algo que se había iniciado en el pasado periodo de gobierno con aquello que quedó trunco del ICIR. Sí, no hay cambios en ese sentido. O sea que en ese sentido van a seguir trabajando igual con las intendencias. Ya que estamos con el tema de las intendencias, ¿cómo se va a continuar con el relacionamiento? Vázquez anunció que se van a transferir fondos a los municipios, que es algo que está previsto. ¿Eso va a ser fondos extra o va a haber redireccionamiento de los fondos que hoy se envían a las intendencias para los municipios? Está bien, ya empezamos con la discusión presupuestal. ¿Qué es lo que hablan todos? Vienen acá todos y me dicen, bueno, no me toque los fondos que van a haber. Eso se va a definir en la discusión presupuestal. Pero, ahora fui a Paisandú también y me preguntaron bastante eso. La ley, primero que nada, el país está iniciando un proceso de creación de tercer nivel de gobierno. Nosotros siempre tuvimos gobierno nacional, gobiernos departamentales y nada más. Y ahora tenemos un tercer nivel de gobierno. Va a haber 112 alcaldías en todo el país, municipios, perdón, en todo el país. Ya hubo una segunda ley y quizás haya más en el futuro. Porque la segunda ley tuvo necesidad, entre otras cosas, de aclarar algunos puntos. Es decir, bueno, ¿cuáles son las tareas concretas a las cuales se van a dedicar los municipios? Para lo cual, obviamente, tienen que tener financiamiento. Yo digo una cosa, ¿no? Hablando en el mismo sentido de la eficiencia y todo lo que hablábamos hoy. Si hay tareas que antes realizaba la Intendencia y iban a pasar al municipio, tienen que pasar las tareas y el financiamiento. Eso es de perorullo, ¿verdad? Así que creo que el sentido común hay que aplicarlo también en este caso. Se va a llevar bien con los Intendencia. ¿Por qué votar a Daniel Martínez y no a Topolansky? Bueno, primero que... No me responda de las cuestiones. Bueno, pertenezco al Partido Socialista y... No, no, no. No, yo creo que Daniel, bueno... Daniel es muy completo, digamos, en ese sentido. Daniel tiene su visión, su trabajo a nivel de la izquierda históricamente. Arrancó de muy joven. Es una persona absolutamente comprometida con el proyecto. Daniel, por otro lado, tiene una visión profesional, una visión del mundo y de la vida moderna, una visión hacia adelante, una visión de futuro. Así lo planteó cuando estuvo tanto en ANCAP como en el Ministerio de Industria, planteando lo que yo creo que son los ejes principales hacia donde tiene que transcurrir el país, que es la mayor incorporación de cadenas de valor agregado, etc. Se ha demostrado como un muy buen administrador. Hay que ser presidente de ANCAP. Y también en el ámbito privado ha trabajado muchísimo. Tiene conocimiento de todos los sectores de la sociedad y se mueve igual en cualquiera de los barrios, en cualquier contexto. Lo hemos visto y además lo conozco personalmente y es una excelentísima persona, de un enredés intachable. Y bueno, creo que Montevideo se merece que Daniel sea el próximo intendente. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí. Muchísimas gracias. Hacemos la pausa y enseguida seguimos con más información aquí en Telecuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!